Miami. Lili Estefan tiene una hija a la que le gusta el mundo del modelaje, y precisamente fue una pasarela donde acaba de pasar una mala experiencia. Según reporte en distintos portales de noticias, la hija de Lili Estefan intervino en su primera pasarela, pero no le fue nada bien. Lina Teresa es su nombre, y Lili Estefan, presentadora de El Gordo y la Flaca, la pasó mal tras enterarse que su hija fue blanco de duras críticas tras aparecer en su primera pasarela de manera profesional. En un video que se encuentra en el canal de YouTube del programa de Univision se puede observar a una orgullosa Lili opinando cómo va a su hija en su incursión dentro del modelaje. Algunos de sus seguidores no dudaron en felicitar a la orgullosa madre, como cualquier madre orgullosa de los logros de sus crías, así es, heredó las piernas de Lili, muchos éxitos, muchas felicidades Lili, esta hermosa tu hija, que bella es la Flaca al igual que su hija. ¡Gracias! ¡Gracias!